El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Abríguense, por favor, y manejen con precaución. Salgan con precaución. Ha estado lloviendo en el distrito metropolitano de Quito todas estas tardes y noches. Ayer un frío realmente fuerte, fuerte el que tuvimos. Nos envían un saludo desde Cumandá, la princesa del Chimborazo. Cumandá, para quienes no conocen, queda en el límite provincial de Chimborazo con Guayas. Usted llega, pues termina la carretera Colta-Payatanga-Bucay. Usted llega justamente al final de esa carretera y se encuentra a la izquierda con Cumandá y a la derecha con Bucay. Así que saludos cordiales para ese sector de nuestra patria, ¿no? De allá también nos escriben. Muy bien. Saludos cordiales para todos. Hay algunos temas para comentar. Manta también nos dice en fuerte frío. Tremendo frío. Abrigarse, por favor, abrigarse. Buenos días, Susana Naranjo. Qué gusto, Susanita. Mauge Molina igualmente. Buenos días. Nos envían saludos a esta hora. Hay que abrigarse. Bueno, entremos en materia. Ya tenemos una buena visualización. Hay algunos temas para comentar. Primero, quiero dar cuenta de esta polémica que se ha desatado el fin de semana respecto a la inscripción o no de la candidatura de Álvaro Novoa Pontón. Se dijeron muchísimas cosas el fin de semana. Muchísimas. Lo cierto es que Álvaro Novoa todavía no es candidato. Y aquí hay una polémica. No es que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral o esta última resolución del Tribunal Contencioso Electoral allana el camino para que Álvaro Novoa pueda inscribirse. Algunos asumen que es así, pero hay que decir a la ciudadanía cómo son las cosas. Y empecemos de atrás para adelante, si les parece. Ayer emite un comunicado del Consejo Nacional Electoral. Dice lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral ha sido notificado por el Tribunal Contencioso Electoral que dispuso al doctor Arturo Cabrera en su calidad de juez de primera instancia tramite la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral el 30 de noviembre del 2020. El CNE considera oportuno informar a la ciudadanía acerca de las acciones que está realizando dando cumplimiento a cabalidad a la sentencia. En el dictamen, el Tribunal Contencioso Electoral ojo que nos referimos al dictamen del 30 de octubre determinó que el CNE adopte las medidas administrativas necesarias para que la Organización Política Justicia Socialista 11 cuente con los medios para calificar los candidatos en igualdad de condiciones que las demás organizaciones políticas. En este sentido, el CNE ha adoptado las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración a las candidaturas promovidas por esa organización política reactivando los procesos de calificación de candidaturas que quedaron pendientes sin que eso signifique la automática inscripción de nuevas candidaturas presentadas o extender los plazos, y ojo, este es el kit del asunto, sin que esto signifique la automática inscripción de nuevas candidaturas presentadas o extender los plazos para aquellos procedimientos de inscripción que no fueron concluidos por responsabilidad de la propia organización política cuando no existe evidencia de ninguna limitación para ingresar en el sistema. De esta manera, el CNE aplica la reparación siguiendo los parámetros fijados por el Tribunal Contencioso Electoral Consecuentemente, evitó la vulneración de los derechos de los candidatos del Movimiento Político Justicia Social al tiempo que previene posibles nuevos casos de desigualdad respetando el principio fijado por el Tribunal de Equiparar a las condiciones de participación de justicia social con el resto de organizaciones políticas. El CNE reafirma que respeta la institucionalidad de la función electoral En consecuencia, manifiesta al país que los dictámenes del contencioso han sido observados y aplicados observando escrupulosamente la Constitución y la ley Es así que en aquellas provincias donde la administración electoral impidió con sus actuaciones la realización de los procesos electorales internos o la continuación de los procesos de inscripción de candidaturas se habilitará la realización de los mismos ¡Ojo con esta parte! Posibilidad, dice el CNE, que no cabe para el caso de las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República y de asambleístas nacionales A mí me parece, y yo he señalado en varias ocasiones A mí me parece que se está generando una polémica innecesaria sobre un tema que desde mi particular punto de vista está suficientemente claro y tanto la presidenta del CNE en su momento ¿Cuánto? Por ejemplo, ustedes que nos siguen a diario recordarán la entrevista que tuvimos hace pocos días con Enrique Pita vicepresidente del Consejo Nacional Electoral creo que está clarísimo que la sentencia del CNE no implica que automáticamente justicia social que tuvo todas las chances para registrar en los plazos que establece la normativa una candidatura a la presidencia y vicepresidencia de la República no lo hizo Sabrán ellos por qué no lo hicieron Creo que el argumento más importante, amable audiencia es aquello que fue confirmado y que ocurrió durante la tarde de aquel 7 de octubre del 2020 El 7 de octubre del 2020 que venció el plazo a las 6 de la tarde del 7 de octubre del 2020 venció el plazo para que las organizaciones políticas registren candidaturas Durante ese día supimos, varios periodistas nos enteramos de que Álvaro Novoa que había anunciado el 22 de agosto que no iba a ser candidato porque él consideraba que había que agrupar un frente común para poder, palabras de Novoa enfrentar al mal palabras utilizadas por Álvaro Novoa Dos meses después o menos de dos meses después el 7 de octubre trascendió que Álvaro Novoa se registraría ese día como candidato presidencial por el Movimiento Justicia Social Lista 11 A las 6 de la tarde que se cerró el registro Novoa no se inscribió y ese día se conoció posteriormente revelado ese día 7 de octubre cuando no sabíamos lo que iba a pasar después ese día 7 de octubre las propias autoridades electorales confirmaron que Justicia Social empezó el trámite para inscribir a Álvaro Novoa como candidato presidencial pero no concluyó ese trámite Empezó pero no concluyó No hubo impedimento alguno para que Justicia Social registre sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República No había razón para decir que el Consejo Nacional Electoral había establecido alguna traba Si bien es cierto Justicia Social al igual que Fuerza Comproviso Social que Libertad es Pueblo y que Juntos Podemos habían sido eliminados por el Consejo Nacional Electoral esa resolución no estaba en firme porque era sujeto de una impugnación o de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral Entonces Justicia Social seguía existiendo al igual que Libertad es Pueblo al igual que Juntos Podemos y al igual que Fuerza Comproviso Social ¿Por qué para el caso de Justicia Social en algunos aspectos sí lograron registrar candidaturas? En otras provincias no lo lograron porque no se cumplieron con los procesos de democracia interna observados por el Consejo Nacional Electoral o porque lamentablemente la autoridad no facilitó los medios para que se puedan registrar esas candidaturas Eso es lo que subsana el Tribunal Contencioso Electoral Pero no subsana el tema de la candidatura presidencial porque Justicia Social sí podía inscribir sus candidaturas y de hecho lo estaba haciendo Solamente ellos saben por qué no registraron finalmente la candidatura de Álvaro Novoa Puntón antes de las 6 de la tarde del 7 de octubre ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Se pretende utilizar una interpretación a partir de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que desde mi particular punto de vista y coincido plenamente con la visión de las autoridades electorales en este sentido me refiero a las autoridades del Consejo Nacional Electoral coincido plenamente con aquello no cabe que pretendan incorporar una candidatura por la ventana una candidatura que tuvo todo el tiempo para registrarse y que hoy pretende entre gallos y medianoche registrarse aprovechando una interpretación desde mi punto de vista antojadiza a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral Les sugiero que revisen un hilo de tweets que fue escrito este fin de semana a propósito de la última resolución del Tribunal Contencioso Electoral por parte del doctor Esteban Ron jurista director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador la UID y especialista en materia electoral ¿Por qué es que se asumió? ¿Por qué es que algunos colegas periodistas ¿Por qué es que varios dirigentes políticos viralizaron el último sábado? La idea de que Novoa finalmente sí puede ser inscrito porque en una última resolución del Tribunal Contencioso Electoral se dice en el segundo artículo en el segundo inciso de conformidad al artículo 216 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral a través de la Secretaría General de ese tribunal se remite el expediente íntegro debidamente foliado al doctor Arturo Cabrera Peñerrera juez de primera instancia dentro de la presente causa para que tramite la ejecución de la sentencia dictada por el pleno del Tribunal Contencioso Electoral el 30 de octubre del 2020 la ejecución de la sentencia algunos asumen dicen que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral decía sí, tienen que inscribir Álvaro Novoa Pontón y eso no es verdad la sentencia del 30 de octubre ratifica la personería jurídica de justicia social y permite a esta organización política que pueda registrar las candidaturas sobre las cuales hubo dificultades durante los plazos iniciales previstos por la autoridad electoral que dice el doctor Ron en su hilo de Twitter publicado este sábado nuevamente el drama de Álvaro Novoa lamentablemente algunos actores políticos en su irresponsabilidad manifiesta desinforman y causan caos ninguna candidatura de justicia social ha sido habilitada el auto del Tribunal Contencioso Electoral de la causa 080-2020 que circula en redes dispone que se devuelva al juez de la primera instancia del Tribunal Contencioso para que éste verifique la ejecución de la sentencia esto es que el CNE haya realizado los actos de reparación integral ordenada es decir el tiempo para que se haga democracia interna y calificación de candidaturas esto es un trámite de control de actuaciones jurisdiccionales dice el doctor Ron por otro lado la polémica resolución del CNE en la que se aplicó discrecionalmente la reparación integral la que quita la oportunidad a Novoa ya fue recurrida por los representantes de justicia social ante el Tribunal Contencioso Electoral esta causa es la 131-2020 en la que el Tribunal Contencioso Electoral recién se encuentra solicitando algunas cosas a los recurrentes justicia social y al propio CNE antes de resolver conclusión bajo ninguna circunstancia Álvaro Novoa está calificado como candidato la causa 131 cuando se resuelva nos dirá que va a pasar efectivamente pero aquí se le vendió humo a la gente el fin de semana se le vendió humo a la gente el fin de semana lo hicieron políticos lo hicieron algunos medios y lo hicieron algunos colegas Álvaro Novoa no es que ha recibido el aval del Tribunal Contencioso Electoral habrá que ver justamente cómo procede el juez Arturo Cabrera y si le satisfacen las respuestas del Consejo Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sentencia para determinar si efectivamente hubo o no una vulneración de la aplicación de esa sentencia por parte de el Consejo Nacional Electoral esto viene a ser lo de fondo así que no es que Álvaro Novoa ya puede participar aquí hay una aquí hay una confusión generada el último fin de semana estoy tratando de buscar la sentencia original del 30 de octubre para un poquito revisar la parte en la que justamente se establece la subsanación de aquellos ejercicios de democracia interna que debe llevar adelante justicia social con el aval del Consejo Nacional Electoral a ver aquí tengo la sentencia ya creo que la encontré muy bien esta es la sentencia del 30 de octubre que vamos a la parte pertinente ustedes saben que aquí tratamos de tratamos de comentar con base en los argumentos correspondientes a ver en la sentencia del 30 de octubre que es la génesis de todo este relajo que al momento hay con la candidatura de Álvaro Novoa en el numeral tercero de esa sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se disponen medidas de reparación integral 1. El CNE adoptará dentro de los dos días siguientes a la ejecutoría de la presente sentencia todas las medidas administrativas necesarias y pertinentes para que los órganos de la organización política justicia socialista 11 y sus representantes legales a nivel nacional provincial y circunstipciones del exterior cuenten con el tiempo razonable y los medios adecuados en igualdad de condiciones que tuvieron las demás organizaciones políticas para realizar los actos de democracia interna inscripción y calificación de candidaturas a dignidades constantes en la convocatoria a elecciones generales del 2021 esta es la parte que debía cumplirse según el CNE esto se está cumpliendo para todas aquellas provincias en las cuales hubo alguna dificultad para los ejercicios de democracia interna y para la inscripción de candidaturas que no es el caso de la candidatura a la presidencia y vicepresidencia de la república ni tampoco asambleístas nacionales en síntesis para cerrar este capítulo amigos y amigas Álvaro Novoa no es candidato y a mí me parece que no podrá ser candidato si leemos las cosas en estricto rigor jurídico lamentablemente aquí en el Ecuador no siempre se respeta el rigor jurídico correspondiente bueno eso con el tema de Novoa sobre eso también hay algunas preguntas estamos 23 de noviembre ha pasado mes y medio mes y medio desde que finalizó el plazo para la inscripción de candidaturas y estamos a un mes y siete días del inicio de la campaña electoral y no tenemos la papeleta presidencial definitiva no está lista la papeleta presidencial definitiva en este momento hay 14 binomios calificados hay dos 14 binomios calificados en firme o sea sí o sí van a participar hay dos que están calificados pero cuya situación debe resolver el tribunal contencioso electoral hablamos del binomio de UNES integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal y el binomio de Podemos integrado por Paul Carrasco y Fran Vargasanda todavía están en veremos esos dos binomios porque dependen de las decisiones que adopte el tribunal contencioso electoral podríamos llegar a 16 pero todavía tenemos 14 y veamos qué mismo pasa con Álvaro Novoa yo apenas doy mi opinión yo creo que Álvaro Novoa no puede ser candidato ya no puede ser candidato yo creo que Álvaro Novoa perdió su chance pero esto es política y en la política ustedes ya saben amable audiencia cualquier cosa puede suceder lo cierto es que faltando un mes y una semana para el inicio de la campaña electoral no tenemos la papeleta electoral no tenemos la papeleta electoral terrible veamos cómo cómo evoluciona este tema en el transcurso de estos días y si ya podemos tener noticias en torno a este tema mañana amable audiencia el juicio político a la ministra de gobierno María Paula Romo Rodríguez es un juicio político complejo abundaremos en el comentario el día de mañana también estaremos expectantes de lo que ocurra es un juicio político complejo no tanto por la temática cuanto sí por el personaje la ministra de gobierno María Paula Romo Rodríguez que ha tenido un paso por el ministerio de gobierno con una serie de bemoles su paso por el ministerio de gobierno deja respaldos y críticas y justamente con base en las críticas con base en las críticas es que hay un segmento de la sociedad que cree que la ministra debe ser censurada y destituida yo creo que la ministra de gobierno María Paula Romo que además tendrá legítimo derecho a defenderse ante el pleno de la asamblea nacional va a la asamblea a enfrentar un juicio político por un tema que a mi modo de ver a mí me parece es un tema que resulta extemporáneo siendo importante ciertamente resulta extemporáneo si comparamos con todos los episodios ocurridos en los últimos nueve meses más once meses si tomamos en cuenta cuando se presentó el pedido de juicio político diez meses perdón diez meses el pedido de juicio político fue presentado en enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diez meses en el curso de estos diez meses se han presentado cosas escenarios muchísimo muchísimo más polémicos muy por encima de las causales por las cuales mañana será llevada a juicio político la ministra Romo durante los últimos diez meses amable audiencia creo que la causal por la cual si debía ser llevada a juicio político la ministra tiene que ver con su supuesta responsabilidad en esto que se ha denominado el reparto de los hospitales o el reparto de las instituciones públicas sin pretender ser obviamente acusador porque no me corresponde tengo por qué acusar a la ministra ni a nadie no me corresponde pero sí creo que sobre este tema hay una serie de cabos sueltos hay muchísimos cabos sueltos muchísimos cabos sueltos que no han logrado ser explicados ni por la ministra ni por quienes respaldan a la ministra esos cabos sueltos tienen que ver con revelaciones incluso de gente que habría estado implicada en el tema y como he dicho en varias ocasiones en este espacio amable audiencia si no fue la ministra Romo porque la ministra Romo tiene el legítimo derecho de dar sus explicaciones sin que se ofenda porque se hace este comentario y se hace estas preguntas públicas que creo que no cabe que se ofenda por preguntas que en el legítimo ejercicio del periodismo se deben hacer está claro que alguien repartió cargos públicos yo no sé si fue la ministra Romo no sé si fue otro funcionario no lo sabemos a mí lo que me extraña entre comillas me extraña este punto en medio de la situación en la cual se desenvuelve que hacer político de verdad ya no debería llamarnos la atención como nuestros políticos y nuestras instituciones para ciertas cosas son muy ágiles y para otras cosas pues simplemente miran hacia el otro lado al país no se le ha brindado una respuesta contundente sobre cómo es que hay legisladores que tienen cuotas de poder alguien ha explicado cómo es que legisladores ponen funcionarios o tienen cuotas de empleados en el sector público en sus provincias hay denuncias públicas en ese sentido y las hemos mencionado en varias ocasiones y perdónenme este tema hay que repetirlo constantemente porque pese a que lo hacemos de manera recurrente no hay respuestas por parte de las autoridades como ciertos legisladores tienen acceso a cuotas de poder cómo hay cómo cómo es que existen denuncias de personas que fueron trabajadores en determinadas instancias del poder público de la función pública y dicen yo estuve trabajando en tal parte porque me puso el asambleísta o la asambleísta tal y yo quisiera saber si esto ha sido investigado porque se supone que un asambleísta no puede gestionar cargos públicos porque ese es causal de destitución y cuántos legisladores amable audiencia han sido detenidos o investigados en los últimos en los últimos meses por gestionar cargos públicos cuántos pregunto yo cuántos no hay una sola investigación al menos en el ámbito político porque no conozco que hay en el ámbito judicial pero en el ámbito político no hay una sola investigación no existe una sola investigación sobre posibles incumplimientos respecto de las provisiones constitucionales y legales que tienen los legisladores para gestionar cargos públicos qué es esto aquí hubo un testimonio anticipado del ex asambleísta daniel mendoza y no fue uno fueron dos entiendo el testimonio anticipado y luego vino justamente otro donde el señor mendoza que digo aquí en el ecuador se juzga la credibilidad dependiendo de la conveniencia o sea si bien una persona y esa persona hace una revelación si esa revelación favorece lo que yo pienso ah está diciendo la verdad y hay que creerle pero si esa persona no favorece lo que yo pienso no hay que creerle porque debe estar presionado porque cómo vamos a confiar en un delincuente perdónenme pero en el caso suborno se manejó así y de los dos lados así se manejó y exactamente lo mismo pasa en este caso a mendoza no le dan credibilidad por los antecedentes del ex asambleísta porque dicen cómo se puede creer en una persona que está presa en una persona que tuvo una estructura de poder corrupto en la provincia de manaví y acusa a quien finalmente inició la investigación en su contra pero si mendoza hubiese acusado a otros estoy seguro que hubiesen tomado en cuenta esa declaración de mendoza y se hubiesen generado allanamientos y se hubiesen dictado órdenes de prisión porque ese es el país que tenemos mendoza hizo revelaciones que tienen un valor muy importante para el curso de la investigación pero como lo dije antes en el caso sobornos y en otros casos lo repito hoy no es lo que sabes ni lo que dices es lo que puedes probar y yo quisiera saber si la fiscalía tomó nota del testimonio anticipado de daniel mendoza y empezó una investigación sobre los legisladores que supuestamente recibieron plata palabras de mendoza no palabras de quien les habla palabras de mendoza y del entorno de mendoza acuérdense del testimonio anticipado de mendoza y de su entorno que les dieron 80 mil o 90 mil dólares por cabeza a un grupo de con nombre y apellido se inició una investigación sobre esos legisladores que habrían recibido plata se inició una investigación sobre aquellos legisladores que tuvieron cuotas de poder en sus provincias para mí este es el tema por el cual creo yo la ministra Romo si debía ir a la asamblea y responder al país sobre este tema sobre este tema sobre este tema nadie ha dicho nada sobre este tema las explicaciones del gobierno han sido ambiguas el gobierno por ejemplo no ha explicado cómo es que nombró como director del seco mediante decreto presidencial al director del seco el gobierno no ha explicado de dónde salió esa relación con el mencionado personaje que finalmente fue detenido y sentenciado el señor Tamayo el gobierno no ha mencionado cómo los legisladores Mendoza y Azuero tuvieron el poder que tuvieron entonces no ha explicado eso el gobierno el gobierno no ha explicado cómo es que el cura José Carlos Tuárez lideraba una red para la compra y venta de cargos públicos porque como he dicho en varias ocasiones amable audiencia los cargos públicos no se reparten solos alguien les da los cargos públicos y es alguien de adentro si una persona quiere un cargo público y paga y recibe el cargo público es porque alguien de adentro le nombra porque no se reparten solos esto es lo que se tiene que investigar y sobre esto no hay respuestas no hay respuestas entonces llevan a juicio político desde mi punto de vista ha pasado demasiado tiempo porque le van a llevar a la ministra Romo a un juicio político por un hecho ocurrido hace 13 meses los hechos de octubre del año anterior hace 13 meses cuando en el último año se han dado cosas desde mi punto de vista muchísimo más graves tomando tomando en cuenta la importancia de las acusaciones que va a enfrentar la ministra Romo mañana creo yo que lo que ha pasado este año es muchísimo más grave el reparto y créanme como he dicho en varias ocasiones yo estoy sorprendido porque creo que la sociedad ecuatoriana ha perdido la capacidad de asombro me parece que hay un segmento de nosotros que ya creemos que esto es cotidiano que esto es normal que no nos escandaliza y claro las cosas en este país se las manejan y se las asumen y generan escándalo dependiendo de quién las las fomento de quién es el que está inmerso allí para mí esto del reparto es un escándalo de proporciones que debió haber provocado un sisma político este año y eso no ocurrió si conspiró el tema de la pandemia todo lo que ustedes quieran todo lo que ustedes quieran todo todo pero sobre esto nada se dice y esta no será la causal por la cual la ministra rumo será llevada mañana a juicio político el juicio político se manejará sobre el tema del supuesto uso de bombas caducadas o del uso de bombas supuestamente caducadas esa es la razón por la cual María Paula rumo estará mañana en la asamblea nacional e independientemente de lo que resuelva mañana la asamblea si es la censura de destitución para lo cual se requiere una cantidad de votos importantes se requiere 91 mayoría calificada de dos terceras partes 91 votos para destituir un ministro de estado no es el caso por ejemplo de Cristian Cruz quien se desempeñó como presidente del consejo de participación ciudadana y control social para ese cargo la constitución establece mayoría absoluta o sea 70 votos para el caso de la ministra rumo se requerirán 91 el secreto mejor guardado hoy es si habrá esos 91 votos no lo sabemos yo no puedo saber si hay o no esos 91 votos no lo sé varias personas me han dicho que me han preguntado qué creo que puede pasar pues quiero decirles que no sé lo que puede pasar no sé puede pasar no sé lo que puede pasar acá me dice acá leo un mensaje me dice creo que es más grave los 11 muertos a la ministra no le llevan no le van a censurar por los 11 muertos perdóneme este señor Guevara revise el expediente a la ministra Romo no la van a no la llevan a juicio político por los muertos de octubre a la ministra Romo la llevan a juicio político por el uso de bombas caducadas y porque lanzaron bombas en centros de acogida o sea en las universidades no le llevan por los muertos a la ministra Romo no le llevan tampoco por el impacto de bombas lacrimógenas que le costaron el ojo a un grupo de personas esas no son las causales del juicio político hay que informarse un poquito no es verdad que la ministra Romo va por los muertos no es verdad obviamente lo de los muertos es grave obviamente lo de los el lanzamiento de las bombas lacrimógenas que provocaron que pierdan sus ojos ecuatorianos es grave pero estos dos temas que estoy señalando si bien es cierto fueron analizados en la comisión de fiscalización no constan como no forman parte de las dos acusaciones que finalmente fueron aprobadas en el informe las dos acusaciones son las que acabo de señalar las bombas lacrimógenas caducadas y el lanzamiento de las bombas a centros de acogida a las universidades donde estaban que habían acogido pues a los manifestantes esa es la razón del juicio político hay que hacer un análisis un poquito desde el conocimiento queridos oyentes televidentes e internautas esas son las razones del juicio político por eso es que yo considero que es extemporáneo por eso yo considero que hay cosas más graves más graves y claro por estos argumentos es que la ministra Romo sostiene que enjuiciarla políticamente censurarla y destituirla y destituirla a ella como ministra es censurar las actuaciones de la policía nacional en defensa del país que enfrentó una situación de violencia muy compleja el año anterior por eso es que la censura la llevan a juicio político y la quieren censurar y destituir no sabemos cebrar los votos para aquello en fin para mí el tema del reparto es más importante sin pretender decir que la ministra es la responsable porque yo no tengo por qué decirlo a mí no me consta pero ella ella es quien ha sido señalada por algunos sectores ha sido mencionada por el señor Mendoza y otros y creo yo que la ministra le debe una respuesta contundente al país más allá del lugar común de señalar que cómo le van a creer a Mendoza si yo le he perseguido a Mendoza más allá de ese lugar común creo que sobre este tema del reparto no ha habido respuestas contundentes por parte de las autoridades y el país mañana observará la actuación de las diferentes bancadas legislativas ojo el juicio político lo llevan adelante dos ex militantes de creo el juicio político en un primer momento ha sido apoyado por el partido social cristiano pero leo y escucho en los últimos días como que el partido social cristiano no está con su bancada monolíticamente unida para respaldar este juicio político y estas son las cosas que en lo personal cuestiono la falta de sindersis de nuestros políticos yo me acuerdo que cuando enjuiciaron políticamente a Alberto de Ajig en 1995 uno de los interpelantes era Santiago Bucarán del PRE uno de los acusadores era Santiago Bucarán del PRE ¿saben cómo votó el PRE el momento del juicio político para la censura de la institución de Ajig? se abstuvo siendo el PRE interpelante se abstuvo perdónenme pero nuestros políticos tienen una carencia de sindersis en muchos aspectos una carencia de coherencia yo siempre saludaré la coherencia aunque la visión sea distinta a la de quien les habla pero hay que valorar justamente aquello de esto seguiremos hablando mañana ¿cómo estamos con Majestad Televisión? ya mismo nos enlazamos con Majestad Televisión vamos al corte 7 de la mañana con 2 minutos en la primera hora espero que hayan compartido el comentario obviamente las discrepancias también son bienvenidas es parte de la libertad de expresión aquí en nuestro espacio a primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión ¡Gracias!